¡Suscríbete! Y muy desconcertado sigue el verde, sobre todo en tema de defensa Veamos lo que pasó Cerca de 40 mil aficionados anoche en el estadio Atalacio Girardot El espectáculo, el ambiente era maravilloso Y muy temprano, después de esta jugada Un mal rechazo de la defensa, Rentería que llega Y aparecería Luis Fernando Mosquera en el minuto 2 Para colocar el 1 por 0 a favor del verde Atlético Nacional Miren que error en defensa Se presagiaba goleada después de lo que se dio en Argentina Esta semana, aquí la acomodó muy bien Mosquera Pero, la reacción vendría después La celebración, este Godoy Cruz Un equipo bastante complicado Un equipo difícil, bien Pesutti Cruzando el balón Esta es otra jugada peligrosa a Dorlan Pabón Que aquí fue donde le costó el partido a Dorlan Pabón Quedó tocado definitivamente una lesión Que lo va a sacar de las canchas durante 10 días Mire, lo cruzó, alcanzó a doblar la pierna Pierna y rodilla Al piso no hay nada que hacer Lastimosamente, Dorlan Pabón Que es la gran figura del verde Atlético Nacional La preocupación del Sachi Escobar Que no es para menos Porque cambiaría definitivamente la historia De Atlético Nacional Sería otro partido No jugó bien Atlético Nacional, hay que decirlo Así lo reconoció el propio técnico 1 por 0 Otra vez Mosquera Esta tuvo que haber terminado en el fondo de la red Increíblemente se fue desviado Y en el minuto 23 Aparecería esta de Curbelo Un tiro libre Era el 1 por 1 La pelota le alcanza a llegar Pesuti La muerte Pesuti Nada que hacer y hasta el polvo de las pielas se vino al piso Álvarez, esto es penal Qué mal arbitraje de este brasileño ayer Mírenlo, aquí se ve claro La puntea bien Álvarez Pero el defensor lo cruza No lo pitó El árbitro brasileño Hasta que llegaría esta jugada Una pelota cruzada de Castillón Minuto 34 Y era el baldado de agua fría Para colocar el 2 por 1 a favor del equipo Godoy Cruz El equipo de la visita Intentó Atlético Nacional Esta para rentería Tampoco No pudo rentería Hasta que se va Nery Pumpido Del partido expulsado por el central Adrián Vélez Que va y notifica Y se va de la cancha Y esto es un penal claro No tiene discusión Agarraban allí Miren como agarran ahí a rentería Pero agarrado Cobraría Mosquera En el minuto 61 También le llegó el portero Pero al fondo de la red Y era el 2 por 2 Que le daba cierto respiro Al verde Atlético Nacional Y este de Quintero Que también tuvo que haber terminado Arriba Pero reaccionaría 3 Atacan 2 Defienden Engancha Y miren la de Pesuti Se la tiró al centro Y luego lo botó Por encima se fue Ahí se salvó Atlético Nacional Un punto Que alcanza a rescatar El verde Pero tenía que haber ganado Sin embargo el partido Fue muy regular Para el verde de la montaña